El nuevo Kia Sportage nos presenta su nuevo interior, mucho mejor diseñado, un habitáculo lujoso, con avanzada tecnología y definitivamente de primera línea, funciona el lujoso diseño con las cualidades necesarias para que el conductor sienta que es el centro del mes. Una pantalla curva integrada de última generación, ofrece funciones de conducción entretenimiento con nitidez inigualable, materiales cuidadosamente seleccionados que dan una sensación de calidad y su inteligente formato que ofrece ambiente interior espacioso y relajante. Muy bien amigos, este es el interior de la nueva Kia Sportage. Como podemos ver materiales de pie repujados, costuras de colores, un vehículo o una camioneta diseñada con la última tecnología y el diseño interior óptimo para el disfrute. Muy bien amigos, no olviden suscribirse a este canal, darle me gusta y compartirlo en todas sus redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Thank you and bye bye.